Por más genial, estupendo y brillante que parezca el plan, siempre habrá un efecto colateral no deseado, pequeño, mediano, mayor o en muchos casos, algo que simplemente haga que el plan como tal pierda sentido. La alianza del PLD, la fuerza del pueblo con la mediación de Miguel Vargas Maldonado, es el gran tema político, no solo por el hecho puntual, sino por las repercusiones, tanto a modo de la reacción del gobierno, así como lo que está ocurriendo internamente en los tres partidos que componen dicha alianza. Miguel Vargas Maldonado ha querido minimizar la salida de Junior Santos, de Fijito Vásquez, de Meriñez y también recientemente de Altagracita Salazar. Pero hay que decir que es un hecho que trasciende y voy a explicar en este breve comentario por qué. Lo primero es que la relación de Altagracita con Miguel era, al menos en sus mejores años, una relación humana muy fuerte. De hecho, y voy a revelar un dato personal entre Miguel, Altagracita y su esposo, en un momento de crisis matrimonial aguda que suele ocurrir en parejas, quien sirvió de mediador para reparar ese matrimonio fue Miguel Vargas Maldonado. A ese nivel humano, intenso, era la relación de Miguel, Altagracita y su esposo de aquel entonces. Desconozco si aún están juntos, etc. Pero Miguel fue quien salvó ese matrimonio. El mismo Miguel Vargas Maldonado, que hoy dice de manera burlona que hará una misa de acción de gracias a nombre de los dirigentes que renunciaron que, según él, hace tiempo no estaban en el partido. Pero bueno, ¿cuál es el gran problema aquí? ¿Y dónde es que este asunto trasciende? Porque vamos a decir las cosas como son. En sí es irrelevante para el país que en el PRD, tal o cual funcionario o miembro del partido renuncie. No por el miembro en sí, sino por el actual peso que tiene ese partido en el sistema electoral, democrático, representativo, etc. Esa es una realidad. Pero el hecho como tal está encontrando eco en el PLD y en la fuerza del pueblo. Y si a eso usted le suma un gobierno que ya ha dejado claro que no tiene problemas, mire para acá, mire esto, que no tiene problemas para billetear, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un conflicto entonces creado en el seno de la propia alianza opositora. Lo que está ocurriendo en el PRD, señores, a pesar de que ese partido a nivel individual no representa casi nada en el sistema político, está preocupando en el PLD y en la fuerza del pueblo. Porque los descontentos de estos otros dos partidos podrían emular el accionar del PRD, de los dirigentes o ex dirigentes del PRD, con el agravante de que haría más ruido que esos dirigentes se vayan del PLD y la fuerza del pueblo, que son dos partidos actualmente, tienen un mayor o un mejor posicionamiento que el PRD de Miguel Vargas Maldonado. Tanto al PLD como a los forcistas, el gobierno no le caería nada mal asimilar unos cuantos dirigentes que estén descontentos. ¿Y por qué? Porque si esto se da, el mensaje sería demoledor de cara a la alianza. ¿Por qué? Bueno, porque lo que queda es que esa alianza no ha servido para sellar la fe y la esperanza en el triunfo. ¿Qué alianza puede venderse como una alianza victoriosa cuando después de la misma, de los principales componentes de dicho acuerdo, están emigrando gente? Eso es algo que el gobierno quiere. Eso es algo que el gobierno desea y tienen con qué hacer lo posible. Oigan bien lo que he dicho. Y tienen con qué hacer lo posible. Hay preocupación en el PLD. Hay preocupación en la fuerza del pueblo. descontentos. Bueno, ahí se está hablando, por ejemplo, de Rafael Paz. Yo no creo que él se marche de la fuerza del pueblo. Descontentos. Bueno, precisamente en el propio PLD también hay descontentos. Nombres sonoros, nombres de gente que venía subiendo. En fin, o sea que aquí lo que tenemos es un plan que ha comenzado a desencadenar situaciones que ni Miguel, que ni Leonel, ni Danilo esperaban. Porque aquí hay un componente humano. Y el componente humano del compañero que tiene años esperando su turno al bate. Y que cuando creía que iba a entrar en la caja de bateo, le dicen, espérese que usted no va. Usted no va. Aguante, aguante, aguante un juego más. Aguante nueve innings más, pero usted no sabe cuánto van a durar esos nueve innings. Usted no sabe si su momento era ahora. Es un asunto humano muy delicado. Y ya estamos viendo lo que dije en aquel entonces. Una alianza no es un cuento de hadas. Hay que ver cómo los sacrificados se van a comportar. Hay que ver cómo el gobierno va a capitalizar eso. Y ya lo estamos comenzando a presenciar. Esto comenzó en el PRD. Pero esto no se va a quedar en el PRD. Dele unos cuantos días y ya usted verá. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Lo que yo veo aquí es una mala administración. Hay unos tigres que invirtieron mal, no solamente invirtieron mal el dinero. Se robaron unos cuartos seguramente. No, pero así son los cierres. Así son los cierres. No, ninguna franquicia va a cerrar todas las tiendas de un solo golpe. Aquí se han dado caso de Pollo Rey, por ejemplo. Pollo Rey tenía como seis sucursales aquí en la capital. Empezaron por una crisis y por mala administración de ellos. ¿Y qué empezaron? Bueno, empezaron a cerrar una por a ver lo que podían salvar. Y se quedaron abiertas a las que pudieron salvar, ¿no? Pero que esas son decisiones estratégicas. Si tú estratégicamente dices, bueno, yo veo lo debacle, lo quedó bajando. En lugar de yo esperar a quebrar todo, lo con lo que puedo salvar, vamos a cancelar. Chef Pepe no tiene excusa para lo único que él no puede decir que fue a través de la crisis económica. ¿Por qué no puede? Porque es que estamos en la época, en la época de ese tipo de negocio. No ha habido otro momento más exitoso en la República Dominicana para ese tipo de negocio. En cada esquina tú vas y tú ves un tipo de negocio así. Mi hermano, la crisis económica obliga a que no se limita los servicios. Ah, Chef Pepe, nada más. No, mi hermano, escúcheme, escúcheme. ¿Qué ha crecido en la República Dominicana ahora, en los últimos cuatro años? La comida. Claro, porque ese es el negocio informal que te permite a ti emprender. Tú tienes que buscarte la... Si tú tienes autoempleo, te va a morir. Tú sales a negociar. Entonces, comida informal... Todo el empleo... Yo te hablo de... No, no, no. Escúchame. Escúchame. Pero que no estoy hablando de chivis, de carrito. Yo te estoy hablando de restaurantes como Chef Pepe y que vende mucho más caro. Vende mucho más caro. Pero mi hermano, sí, pero que tú que digas, bueno, Chef Pepe cerró. Eso, imagínate tú ahora. Chef Pepe cerró. Ese nicho que estaba ahí, que es el Chef Pepe. Va a venir una agenda de emprendimiento, va a invertir dos, tres millones y va a sacar un restaurante. Ese restaurante que va a durar un año, el próximo año, tratando de captar la clientela que va de Chef Pepe, es una inversión. Tú lo ves exitoso, pero es una inversión, un tipo que está gastando para posicionar un negocio. ¿Por qué está resistiendo ahora? Porque él lo acaba de poner. Entonces, ¿qué te lleva? Cuando se cierra un negocio, se abren tres. Y eso es normal en la economía. Y cuando tú ves que un negocio quiebra o cierra, hay un tema económico. Hay problemas también que se suman de gerencia, estrategias erróneas. Tú puedes sumar lo que tú quieras. Tú puedes poner lo que tú quieras, pero el tema económico obliga a que vengan emprendimientos. ¿Qué ha pasado con la falta de empleo aquí en el Reino Unido Americano? ¿Se han perdido 300 mil empleos? ¿Y esa gente que hicieron? ¿Se fueron a morir por su casa? No. Son autoempleados que han hecho emprender obligatoriamente. Sí, pero no todos, güey. No todos. El que perdió el trabajo. No los 300 mil. No, pero no los 300 mil, pero que fíjate, cuando tú ves la estadística, se perdieron 300 mil empleos, ¿verdad? Y han aumentado, ¿cuál? Los empleos informales. Han salido 180 o 200 mil empleos informales. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir a buscártela. Si tú vienes tu empleo, te va a morir. No es que tú vas a poner un chime, te ponen a vender plátano, te ponen a limpiar zapatos en una esquina. Entonces, cuando tú ves, no, hemos aumentado. Tenemos 150 mil empleos. No, pero es que ese sector no ha aumentado poniendo chime ni vendiendo plátano. Ha aumentado con restaurantes, con una mayor inversión que la de Chef Pepper. Te acabo de emplear en un menú mucho más caro. Es una inversión de dinero grande que es producto de la confianza de una economía. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero aquí los restaurantes son moda, güey. Tú ahora, cuando Chef Pepper cierre, van a salir cuatro restaurantes más y lo van a poner ahí mismo. Pero que los negocios no están saliendo ahora. Chef Pepper cerró hace dos días. Nosotros estamos viviendo un crecimiento en ese sector de hace cinco años para acá. ¿Me entiendes? Un crecimiento donde Chef Pepper estaba establecido ya y creció en un momento donde sí era un riesgo hacer un tipo de negocio como ese. Y ellos crecieron y lo mantuvieron hasta un momento que empezaron, como dicen Edu y Fernando, a dar un mal servicio, a reducir las porciones, a quedarle mal a los pagos con los empleados. Coño, ¿qué te dice eso a ti? Hay una maldita mala administración ahí. Y no hay crisis económica. Pero es que si la crisis económica lo va a afectar a ellos, nada más. Y los demás restaurantes. A todos, todo lo que damos a ellos. Pero dame otro ejemplo. Y nada más a ellos que han cerrado. Oye, dame otro ejemplo. Otra franquicia como Chef Pepper que haya cerrado en los últimos cinco años. Oye, dame otro ejemplo. Oye, dame otro ejemplo. Con toda la pandemia. Con toda la pandemia. Franquicia de comida. Porque la pandemia lo que hizo fue potencializar ese tipo de negocio, loco. Pero lo primero que dije yo en el comentario cuando empecé. Pero dame un ejemplo. Es que está llegando ahora la crisis. Es que Pablo Quino. Porque más rápido se ve hace 15 años casi. Más rápido quiebra una cafetería que Chef Pepper. Chef Pepper lleva varios años. Tú no sabes cuál es la franquicia ahora mismo. Están solventando su crisis como Chef Pepper. Lo que pasa es que no van a salir a decirlo. Están batallando. Yo te dije a ti. Donde se ven los efectos inmediatos son en los autoempleos. En los pequeños comerciantes. En el consumidor final. Que estamos al grito. La gente. No está al grito la gente. No está claro la cosa. Y no están perdiendo empleo. Cuando tú ves que una empresa cancela. No han cerrado la empresa. Pero como dice Fernando. No han cerrado. Pero están cancelando. Pero por Dios. Están cancelando. Ellos cerraron. Ellos no cerraron. Pero mi hermano. Escúcheme. Hay empresas ahora que no han cerrado. Pero han cancelado la mitad de su personal. Y eso baja la calidad del servicio. No han cerrado. Pero están atravesando una crisis económica. La única forma de atravesar una crisis. Y no es cerrando. No es cerrando. Es recortando gastos. Y eso mismo le va a pasar a Locanda. Ustedes conocen a Locanda. ¿Verdad? Que se agarraron por abrir. 700 sucursales. Y malditas sucursales. Grandes. Y con una infraestructura increíble. Y está sucediendo lo mismo. Llegas. La porción de filetes. La mitad de lo que te estaban dando. La pimienta por ejemplo. Que yo comía eso. Ahora te subieron 150 pesos más. Y ya no te dan papas. Llegas y solamente hay dos meseros. Dos meseros para 20 mesas. Así que tengan cuidado con esa franquicia también. Y eso no es económico. Eso va a ser así producto ahora. ¿Por qué eso no está pasando ahora? Bueno señores. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera. José Maracayo. Fernando González. Y el gato de Aneudi. El gato de Aneudi. Que no tienes acto. Simba. Edwin Cruz. Y recuerden suscribirse. Darle like. Activar campanita. Escuchar a Leonor que está por ahí afuera también. Y comentar y todo eso. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones. Y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos. En un ambiente confortable. Exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media. Para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada. En la avenida Rómulo Betancourt. Casi llegando a la Sarazota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio. Justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King. Valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición. Con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel.